Quiero presentar a personas muy particulares, por sobre todo a ellos, que están tomando un descanso a esta hora, kilómetro 400 de la ruta 8, General Blas Garay. Mira que él es Pepino, él es Pepino. Hola Pepino. Él es María y Pazoca. Pepino, María y Pazoca. Hola Pazoca. ¿De dónde vienen Pepino, María y Pazoca? Están tomando un poco de agüita. ¿Vos sos? Yo soy Zaya. Soy de Buenos Aires. Y estábamos en Brasil, estábamos viajando hace 6 años, más o menos en Brasil. Y ahora decidimos volver para Argentina, así que pegamos la bici para ir bajando directo. Estoy muy feliz de decir que hoy no están bien de hoy. Pepino. Sí, el Pepino es de Paraná, la María es de Santa Catarina y la Pazoca de Minas Gerais. Ah, son todos brasileños. Todos brasileños. Vos sos de Mendoza, me decías, ¿sí? Qué lindos perritos tienen. Los compañeritos, ¿no? Vendrían a ser como nuestros hijos, casi, ¿no? Los hijos adoptivos, le podríamos decir. Si no tenés hijos, tenés sobrinos, si no tenés sobrinos, tenés perritos. Y si no, un gato. Un gato, un gato, un gato. Algo así. Sí, ahora esa era la idea, ¿no? Como ella te dijo, estamos volviendo para Argentina. Entonces aprovechamos ya el recorrido y dijimos, bueno, vamos a pasar para Paraguay a conocer un país diferente, ¿no? Ah, es la primera vez que están en Paraguay. Es la primera vez que están. No conocían Paraguay. No, 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 es la primera vez. Entonces decidimos, porque podíamos entrar por Ciudad del Este, pero elegimos entrar por Punta Porá, por Pedro Juan, que ahí ya el recorrido, o sea, como que abarca más el recorrido, así, para conocer más ciudades, más partes de Paraguay. ¿Pasoca no se bajó? No, sí, se bajó, pero se quise subir de vuelta. Es que como ella tiene su edad, ella prefiere estar todo el día acostadita, no camina mucho. Y eso tiene sed, se baja, toma agua y se vuelve a subir. Acá en Paraguay es la más mimada, le decimos en Paraguay. Sí, es la más mimada. Sí, mirá, mirá. ¿Qué pasa, Pazoca? Quiere subir, quiere bajar. Quiere bajar. Bueno, seis años en ruta. ¿Cómo les trata la ruta? Está bueno, está bueno. Acá solo que nosotros estamos más acostumbrados a hacer malabares, ¿no? Que somos más malabaristas que artesanos. Y entonces, como estamos de bicicleta, estamos pasando por muchas ciudades que no tienen semáforo. Ah, está mal. El primer semáforo es... Claro, pero como ahora lo que nos está salvando, con lo que estamos sobreviviendo, digamos, es la artesanía. Esa es la casita, ¿eh? Esa es la casita de Pazoca y Pepino. Ah, ellos van juntos. Ellos van juntos. ¿Por qué se bajaron, eh? Sí, lo dan. Y la mayoría va sola en esa casita ahí. Y aparte, ella es... Claro. Es que ellos... Es la más criada, ¿no? Podemos decir que en realidad la más mal criada es la Pazoca. Siempre que nos juntábamos con otros viajeros, la más mimada es la Pazoca. La Pazoca, ¿no? Claro. Solo que la María está acostumbrada a estar más con ella. Si ella es más apegada a Sasha y Pazoca y Pepino es más apegada a mí. Entonces, como... ¿Están acostumbrados a la ruta? Sí. Eso es lo que tienen. Como se acostumbra a estar todo el tiempo en movimiento, ellos ven que vos te haces media cuadra y ellos ya quieren ir con vos. Si están todo el tiempo. No les gusta quedarse quietos. Cuando ven que agarramos la bicicleta, ellos solo ya vienen, se suben acá al costado ya pidiendo para subir a la bicicleta para seguir la ruta. ¿Cómo se aguanta todo el tramo? O sea, yo porque me estoy gordito, de repente me cuesta un poco la bicicleta, no soy de hacer mucha actividad física. ¿Cómo se aguanta una costumbre, constancia, perseverancia o disciplina? Y mucha paciencia también, ¿no? Mucho aguante. Aguante, así porque en esta ruta, por ejemplo, muchas subidas, muchas subidas, así que en un momento querés tirar la bicicleta así a los aires, ¿no? Sí, nada más pensar en llegar, 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 llegar y así, pero es cansativo, la verdad. Pedro Juan Caballero, que es la frontera paraguaya, hasta acá hicieron ya unos 300 kilómetros, 350, según mis cálculos rápidos. ¿Qué les impresiona de Paraguay? ¿Qué vieron así que les llama la atención? Aparte acá es la suja, que... No, por ejemplo, llegando de Pedro Juan, hay Villaú, que tiene... Ahí está el cerro Mbappé. No, no, después, después. ¿Villagú? Ese, creo. Entonces, esa zona es muy linda, como que los cerros, por ejemplo, yo que soy de Mendoza, hay mucha montaña, y es la montaña como más triangular. Claro, claro. Es muy triangular la montaña, acá es como que más cilíndrico los cerros, así. Parecen volcanes. Claro, parecen como, es como un cuadrado, así, entonces, y vas en lo alto y se ve toda la zona, eso fue lo más lindo que por el momento vimos. ¿Cómo te llamas? Matías. Matías. ¿Me repetís por tu nombre? Zaya. Matías y Zaya, y acá. Eh, Pazocas. ¿Se bajó Pazocas? Se bajó Pazocas, pero no le pedí. Chau Pazocas. Ahí, acá está Pazocas, sí, es la abuelita de la... Chau Pazocas, chau, chau. ¿Y él? La María. Chau Pazocas, chau María. Y acá aprovechó la sombra, chau. Chau, 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 chau. A ver. Manito, patita, patita. Ahí está, se asustó, se asustó. Él no puede ver que venga otra... Bueno, le agradezco la entrevista, que tengan un buen viaje, que se lleven la mejor impresión de nuestro querido Paraguay. Van a Laguna Blanca. Un lugar para Edadisaco, les recomiendo. No, sí, Leile. Varios nos han dicho que es lindo, así que vamos a Laguna Blanca. No me enteré, ¿eh? ¿No me enteré? Sí, sí. Ahora queremos probar más lo que el borí-borí. Queremos probar la gastronomía paraguaya ahora. En Santa Rosa hay un rico borí-borí. Les recomiendo un lugar después cuando termine el enlace. Chau, chau, chau. Gracias. Gracias, gracias. Que sigan, que sigan el tramo. Gracias. Ahí ellos tienen que subir a la casita, ahí que vayan, tienen que seguir. Pazoca, ahí arriba. Pazoca, ahí está. Dale, Pazoca. Vamos, vamos, vamos. Hay que seguir, hay que seguir. Ahí está. Ahí se van. Mari. Pazoca se va atrás. Ahora Mari cambia el lugar. Yo le tengo miedo así de repente de tocarle porque no soy el dueño. Ahí se van, ahí se van. Mira qué linda, qué linda, ¿eh? Ellos están felices, les notan la cara, ¿eh? Yo realmente les noto felices acá. A los perritos, ¿hay agua? Ahí se sube la Mari. Dale, Mari. No, no, parece que le gusta la entrevista, le gusta la televisión, así de salir en vivo. Increíble. Son, están conectados, sí. Ahí están. Ahí está. Todos juntos, sí. Se ponen a jugar los dos en la caja y me sacuden la bicicleta. Exacto. Bueno, tengan cuidado, por favor. Sí, sí, siempre. Siempre, siempre. Vayan, vayan, vayan. Bueno, qué linda experiencia, Mario, Chiara, Rolando, Mariano. Ahí siguen ellos al tramo. Yo no aguantamos ahí ni 10 kilómetros, bebé. Qué bárbaro. Qué espíritu, ¿no? Bueno, ahí justito, justito duró el enlace para conocer esta aventura de estos argentinos que están volviendo a su país desde Brasil vía Paraguay. Todavía le esperan recorrido, van a ir a alguna blanca, siguen recorriendo con sus tres perritos, increíblemente, ¿no? No. No.